...es compartir lo que ha sido el desarrollo de este proyecto llamado Laboratorio de Software Libre, en qué está involucrado, qué anda trabajando y cuál es el posicionamiento en general del software libre en Zacatecas y gracias a qué ha estado en el lugar en el que está ahorita actualmente. Gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros. El laboratorio se crea hace cuatro años, casi acabamos de cumplir. Ese laboratorio tiene la característica que está inmerso en el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Es una instancia de gobierno que permite la vinculación con cualquier universidad y aparte está vinculado de manera abierta con cualquier sector, cualquier empresa, cualquier universidad, cualquier organización, cualquier persona incluso, puede acercarse al laboratorio para que le podamos ayudar, le podamos desarrollar alguna solución específica que pudieran requerir. El tema del laboratorio, desde un inicio tuvo mucha fortuna por los aliados que ha tenido y tal, lo vamos a ir viendo. El objetivo del laboratorio era empezar a generar una comunidad en la cual se pudiera tener un espacio donde pudiéramos desarrollar proyectos de innovación. Cuando tenemos acercamiento con aliados como Intel, principalmente, la primera estrategia, la más exitosa hasta la fecha, es el acercamiento con universidades. El laboratorio empieza a trabajar con universidades y se desata una bola de nieve que nos tiene afortunadamente aquí. Yo tengo el placer de compartirles que es mi cuarto Campus Party México. La verdad, es un placer para mí compartir toda esta parte. Y la otra misión es que el laboratorio se fuera consolidando como un centro de innovación en el cual podamos desarrollar proyectos que tengan beneficio para todo. Antier, platicábamos un poquito de una línea nueva que tenemos en el laboratorio que es IoT o Internet de las Cosas. El tema de IoT de laboratorio, Intel trae una estrategia de crear 10 centros de innovación en temas de IoT en todo el país. Van 7, ellos tienen la misión de antes de septiembre tener los 10 montados. Y esta estrategia, afortunadamente al laboratorio lo ven con muy buenos ojos por una simple y sencilla razón. Porque es el único laboratorio de esa red que es exclusivamente open source. Entonces, para ellos es una ventaja muy grande porque todo el manejo de hardware embebido, todo el manejo de aplicaciones móviles, todo el manejo de plataformas de big data y todo eso que maneja IoT, pues tiene el potencial de que está desarrollado lo más importante o lo más robusto, está basado en open source. El laboratorio, lo que tiene aquí es principalmente integrar instituciones de educación superior. Esto nos permite acercar el talento de los jóvenes y que empiecen a desarrollar sus proyectos y que nos ayuden que con su talento y su frescura y sus conocimientos muy actualizados podamos desarrollar proyectos muy nuevos, muy novedosos para poder empezar a involucrar a instancias de todo el Estado. La otra es impulsar el tema del software libre en el sector académico. Nos damos cuenta en el laboratorio que llegan chicos de 39 universidades de más de 10 carreras diferentes y el placer más grande es decirles que el 70% mínimo llegan y saben que es software libre y trabajan software libre y eso es una cosa importante. O sea, cultura existe. El tema aquí es sacar provecho de esa cultura, obviamente sacar provecho del talento de los jóvenes para que este proyecto sea un eje transversal para el desarrollo de innovación. Obviamente, articular estrategias conjuntas, el laboratorio desde sus inicios es una instancia abierta. Trabaja con cualquier sector y eso abre mucho el espectro para el desarrollo de proyectos. La otra es, el tema de los sectores públicos, el tema de gobierno, como es. El laboratorio cuando se crea, se piensa que sea un laboratorio para empezar a trabajar el tema de migración. Que el gobierno empiece a dejar de utilizar software privativo y empezar open source. Linux y todo eso, ¿no? Ese era el eje, era la prioridad. Nos damos cuenta cuando llegan los jóvenes y nos demuestran la capacidad que traen y las ganas que traen de hacer cosas diferentes, ¿sí? Que hay un escenario muy grande para el tema de open source. En el desarrollo de proyectos un poquito, mucho más, mucho más beneficios para todos. Y este nos cambia y el tema de la migración existe. Pero ya es la última prioridad que tenemos. Si migramos, bueno. Si no migramos, no nos importa. Porque estamos haciendo proyectos muy importantes. Y uno de ellos es que el gobierno, toda la plataforma de cómputo importante, servidores, bases de datos, sistemas de información, todo está basado en open source. Fue gracias al trabajo de la gente que se tiene ahí, ¿no? Obviamente, el tema de las empresas, el tema de las universidades, es importante para el tema y donde se respaldan las iniciativas. ¿Qué ha pasado? El laboratorio no es el hilo negro, ni es la primera intención de hacer esto en el tema de open source. Se ha parado por ahí en algunas cosas por cuestiones diferentes. Entonces, hemos estudiado esas situaciones y nos ha permitido mejorar esos procesos para que el proyecto no se detuviera. Y aquí es donde hay que hacer un reconocimiento muy, muy especial, porque el gobierno permite que el laboratorio trabaje. A pesar de que sea una estrategia, a pesar de que sea un trabajo o una línea muy controversial por el tema de licenciamientos, por el tema de tecnologías de información, el laboratorio tiene ese respaldo. Y eso yo pienso que es, más allá del presupuesto que tiene, es una palanca muy fuerte, ¿no? El otro es el tema del emprendimiento, que vamos a ver más adelante. Empezar a generar un nuevo ecosistema de empresas de innovación tecnológica, pero fortalecidas con temas de open source. Y luego vienen los sectores estratégicos. Es identificar qué sectores estratégicos tenemos en el Estado. Y son muy claros, ¿no? Minería, agricultura, turismo, servicios, básicamente son esos. Entonces, en base a eso empezar a trabajar, a desarrollar proyectos para impulsar esos sectores estratégicos, buscar el sacramento con esos sectores y obviamente respaldar proyectos que tengan esa consolidación ya. En otros lados, como San Luis Potosí, se tenía un intento por hacer o lanzar una ley software libre. No se logró, intentaron desarrollar este proyecto que se tiene de software libre, no se logró. Y la idea del laboratorio es que, por ejemplo, si una empresa, oye, yo quiero migrar a software libre, que el laboratorio sea la plataforma de soporte, que ya nos atoramos en esto, que ya batallamos en esto, que el laboratorio entre a trabajar con ellos para que el proceso, los proyectos no se detengan. Y los proyectos tengan éxito al final. Esa es la idea del laboratorio. El laboratorio, como tal, es una instancia que está soportada por el tema de gobierno del Estado. Cuando empezamos con el laboratorio, ahí con la gente del Consejo de Ciencias, donde está inmerso, con la doctora Gemma Mercado, que es emprendedora y con mucha idea de estas cosas, ¿qué pasa con esto? Llegamos, doctora, necesitamos gente, no hay personal, Manuel, como puedas, a trabajar con lo que tenemos y a trabajar con esto. ¿Cuál es la primera estrategia? Se los comentaba al principio. ¿La integración de quién? De las universidades. Empezamos con una universidad y luego seguimos creciendo la comunidad, seguimos creciendo la comunidad, de tal forma que actualmente la palanca, el potencial más grande que tiene el laboratorio, y siempre lo comparto y siempre lo presumo, es las universidades. Que junto con los jóvenes y junto con los académicos, investigadores, que muchos de ellos en un alto porcentaje son hasta doctores en ciencias, con una alta especialización, permiten dar el respaldo a esos proyectos. Y llegamos al punto de incluso trabajar con universidades que vienen desde fuera de México, con la Universidad de Colorado, trabajando en temas de sistemas de información geográfica, que es una cosa que hay que potenciar y que hay que tratar de fortalecer. Obviamente, nos toca hacer mucho de nuestro lado, pero tenemos la oportunidad de trabajar de gente como ellos. Y luego, después de trabajar con este modelo, las universidades se acercan, oye Manuel, ¿y por qué no hacemos la posibilidad de que ese laboratorio se replique en nuestra región, en mi universidad? Estas universidades que ven acá ustedes, estas siete, son universidades que ya manejan o colaboran con nosotros a nivel de subsede, y replican el modelo de colaboración, para empezar a desarrollar proyectos en otras regiones. Y por ahí se tienen ya acercamientos muy fuertes, intenciones muy fuertes, como el Tecnólico de León, que tiene la intención de crear un centro como estos, y así como él hay tres, cuatro ya, gente que está con la intención de replicar el modelo. Es la gran ventaja del modelo, que es un modelo abierto. Por ahí me decían una vez, oye Manuel, ¿qué te andan pirateando el proyecto? ¿Qué te andan pirateando el modelo? Bueno, yo pienso que es lo mismo que decir que te andan pirateando Linux, ¿no? O que te andan pirateando el software libre, o te andan pirateando LibreOffice, o no sé. O sea, no puedes piratear una cosa que es abierta, una cosa que es pública. Y de ahí llegamos, con uno de nuestros aliados más fuertes, que es Intel. Intel, el laboratorio, lo ha fortalecido con donación de equipo, pero principalmente es el asesoramiento, el asesoramiento en términos de Manuel, la línea tecnológica, la tendencia, va por este lado. Hay que meternos en nuestros temas, hay que impulsar IoT, hay que impulsar OpenStack, hay que impulsar Cloud Computing, hay que impulsar Clear Linux. Entonces, esas estrategias nos han servido para saber hacia dónde ir el tema de las tendencias tecnológicas, que es una cosa que tenemos que hacer de manera diaria. El laboratorio está basado en esto que se llama OpenInnovation. Innovation is the key to the future. To manage innovation, companies judge projects on their technical and business merits, on ever stricter criteria. This is a ruthless process, in which many great ideas are generated at first, then nurtured, and in most cases, abandoned. Only a limited number of projects finally emerges from the product development funnel. These survivors are often too slow to really impact the market in today's fast-moving world. So how to speed up innovation? First, starting with the end in mind is essential. A clear focus on the anticipated business position is often the best basis for driving an innovation strategy. Second, it pays to look outside one's own organization, finding others with exactly those skills, market knowledge, or technology that can help move the projects forward. This is called OpenInnovation. Instead of the solid walls of the product development funnel, the OpenInnovation funnel has permeable walls. Information and ideas flow in and out. Be it at the start of a project with just a fuzzy idea, or further on. The necessary skills may well come from outside. The result? A greater chance of success. And it all happens much faster. There are lots of ways to accelerate innovation through this open mindset. For instance, by collaborative research with universities, scientific institutes, suppliers, customers, and even peer companies. Licensing in is another vital aspect of open innovation in gaining access to intellectual property generated by third parties and accelerating product development. Why reinvent the wheel? Spinning in is the art of identifying fitting products or PMCs in other companies. An added advantage is that this way, teams of very knowledgeable people are brought into one's own organization. Then there is venturing. Investing money in companies active in the core fields of interest is a good way to explore new markets and technologies and an excellent starting point for advanced strategic relationships. And one can go beyond that by teaming up with complementary businesses to form a joint venture or even acquiring entire companies. By merging two successful organizations, the sum will generally be more than the parts. The key to these processes is intellectual asset management. Patents, trademarks, and other intellectual property rights protect products, technologies, and services. They're the best bargaining chips and are key in value extraction at the negotiating table. In a fast-changing world with huge challenges, innovative speed is crucial. Technologies, patents, and innovations that appear less strategic to one company can be vital to another. Proudly found elsewhere. That's the new mantra of Open Innovation. Take pride in collaboration and partnering. Together, we can make things happen. Open Innovation. The fastest way to a better, brighter world. For people today and generations to come. We'll see you in the video. I think that the summary of the video is the topic of learning to work and to collaborate, to share projects, to share, share, to share and create knowledge to be able to develop important projects. To break the stigma that we have, to why I'm going to share what I do, what I'm going to do, what I'm going to do. Why? Because there's more benefit. There we go. We're talking about theory of relativism. of Albert Einstein. If nobody had shared that, what benefit we had had? All the efforts and results of Nikola Tesla, for example. If they shared it, if they had shared it, what he did, he said, this is mine, I'm going to do with him. The benefit we have of them is a clear example of what we can do. And what we can do is develop working on a team of collaboration, that basically is the issue of innovation. The adoption of innovation. Hay gente que sabe más que nosotros, que hay gente que sabe diferentes cosas y que juntos podemos trabajar un poquito más fuerte. La fórmula de Open Innovation es esta, I más D, todos sabemos qué es, ¿no? Innovación y desarrollo. Innovar, empezar a crear cosas nuevas, empezar a mejorar procesos que ya hacemos para que tenga mejores resultados. Pero nos encontramos por aquí que Open Innovation es, ¿eso qué sería? Tenemos investigación y desarrollo, perdón, y tenemos aquí innovación. Pero resulta que Open Innovation nos refleja que al final tenemos una I, que es una cosa que nos hace falta y que se están haciendo ya en muchos esfuerzos en el país. Y en Zacatecas tenemos la fortuna de que ya lo tenemos, que es la inversión. ¿Quién debe de invertir? ¿Quién debe de invertir? Las universidades muchas veces, las universidades muchas veces, el presupuesto es para vivir el día a día de salarios y cosas. ¿Quién debe invertir? Empresas. Empresas van a invertir cuando vean un resultado. Cuando digan, si yo le invierto 10 pesos, me va a dar 100 pesos. Entonces, es muy complicado. El que debe invertir, ¿quién es gobierno? Entonces, el laboratorio que tenemos nosotros es el reflejo de ese esfuerzo que hay, no solamente en Zacatecas, para que los proyectos sucedan y para que el desarrollo también pueda suceder. El laboratorio tiene, bueno, tenía cuatro ejes estratégicos, que era desarrollo de proyectos tecnológicos, el tema de soporte a proyectos también. Cuando hay proyectos que hay gente que desarrolla, no tener a quién llegar o a quién pedirle ayuda. A veces hace que los proyectos se cambien a la otra cosa. La otra es el tema de capacitación y certificación. Ese es un día a día de laboratorio, desarrollar programas de capacitación, programas de cursos, de certificaciones, todo exclusivizado en open source. Y el otro tema es el tema de la difusión. Hay proyectos que lamentablemente no se difunden y no se conocen y no se aprovechan como deben de ser. Hay proyectos muy buenos. Yo siempre presumo y quisiera que la gente conociera un proyecto en Zacatecas que se llama Escuelas Linux. Se los recomiendo que por ahí los busquen en SourceForge, hay uno. SourceForge está. Es un proyecto de llevar a las escuelas marginadas en sus máquinas de manera local contenidos académicos basados en open source. Que el conocimiento de las tecnologías estén a la mano de los jóvenes, de los niños de las comunidades, de los niños de los municipios. Mucha gente dice que hay que llevar el conocimiento por internet. Es imposible llevar el internet a todos lados. Mucha gente dice, hay que hacer cómputo en la nube. Y donde no hay internet, ¿qué hacemos? Si no hay cómputo en la nube, si no hay acceso a internet. Entonces, esa es una solución buena. Les recomiendo, les aconsejo mucho el tema de Escuelas Linux. Bueno, y una línea nueva, pues es el tema de innovación que tenemos en el laboratorio. Que nuestros aliados, las mismas universidades, nos han ido diciendo qué es lo que tenemos que ir mejorando. El laboratorio tiene un modelo de desarrollo de proyectos, ya muy establecido, ya muy mejorado. Que es, tengo yo un proyecto de innovación. Llegan estudiantes de la comunidad de más de 30 universidades que trabajan en el laboratorio a desarrollar proyectos de residencias, de servicios sociales, de titulación. Se acercan al laboratorio a trabajar. ¿Para quién trabajamos? Para cualquiera. Cualquier persona puede acercarse a que desarrollemos un proyecto, cualquier mejora, cualquier proceso que pudieran tener. Desde un simple punto de venta hasta un ERP o una aplicación móvil. Lo que se requiera. Lo otro es que el consejo y el laboratorio de manera combinada tienen presupuesto. ¿Para qué? Para impulsar a esos jóvenes con becas académicas. Para que los chicos tengan ese incentivo de poder trabajar y decir, ah, caray, tengo aparte un beneficio económico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La otra es, todo es open source. Todos los proyectos son código abierto. ¿Qué pasa? Hay un proyecto que llega a su fin. Los chicos tienen que terminar su residencia. Queda código, queda documentación y llegan chicos nuevos. Y en base a eso le siguen al proyecto. Hay proyectos que duran tres, cuatro generaciones. Pero gracias a que el proyecto es abierto completamente, permite que el proyecto llegue a un fin y a un proyecto exitoso. Que permite el tema de la reingeniería y al final poder impulsar el tema del emprendimiento. ¿Qué pasa? Sale un chico con habilidades suficientes para implementar, vamos a decir así, un ERP con software libre. O una plataforma de voz software IP con elástics, por ejemplo. ¿Por qué no ir a ofertárselos a empresas, ofertárselos a presidencias municipales, al mismo gobierno? Que paga licenciamientos muy caros, con ciscos, con cosas muy caras. Y los chicos empiezan a generar ese beneficio. Aparte de desarrollo profesional, tienen un desarrollo económico también. Siempre los proyectos de software libre, económicamente van a ser más baratos que cualquier otro. La cosa es que el proyecto técnicamente cumpla con lo que requiere el cliente. Ahora sí que el que paga manda, dicen por ahí, ¿verdad? El laboratorio. Esta es la radiografía del laboratorio a la fecha. ¿Cómo empezamos el semestre? Actualmente hay 39 universidades, 374 estudiantes han pasado por con nosotros. 136 proyectos desarrollados y 314 becas entregadas. Todos estos proyectos que ven aquí están en la página del AppSol, en una plataforma de GitLab. Códigos, documentación y todo está disponible para cualquier persona. Es donde dicen los chicos, ah caray, y lo voy a compartir público. ¿Y qué va a pasar? Me lo van a piratear y volvemos a lo mismo. Si alguien se acerca al laboratorio y baja un proyecto, el que ustedes quieran, bajan el proyecto. ¿Sí? Lo instalan. Por mucho que el proyecto esté solventado, van a requerir de la ayuda de quien lo hizo. Porque conocen el proyecto y porque saben cómo implementarlo. Va a llegar un punto en que, oye Manuel, ¿quién es el que desarrolló este proyecto? No, pues tal persona. Y esos chicos van a empezar a beneficiarse por eso. Si los chavos se acercan al laboratorio es porque, digo, si las empresas se acercan al laboratorio es porque tienen necesidad de innovación y porque no tienen personal que les haga los proyectos. Entonces, los chicos que hagan los proyectos como un proyecto académico inicialmente, se puede convertir en un proyecto de generar su propia empresa. ¿Por qué no? Y ya tenemos el ejemplo, en Zacatecas hay una empresa que se llama Pixan, desarrollo de soluciones tecnológicas exclusivamente open source. Ya facturan, ya traen proyectos, ya traen su cartera de clientes y los chavos ya entendieron que por ahí puede ser. Otro video. Nosotros estamos viviendo en un I.T. fuel business renaissance. Qué increíble momento para ser un tecnologista, para ser un negocio, para ser un negocio, para tratar de ayudar a tus clientes. Frankly, un ser humano. Tenemos acceso a tanta tecnología para hacer tanta buena calidad. Vamos a tomar un momento, vamos a pensar en la historia. ¿Cómo se empezó todo esto? Frankly, este renaissance que estamos viviendo ha sido fue fundado por la tecnología. Así que, como tecnologías, tenemos una gran responsabilidad. Y con la gran poder, viene la gran responsabilidad. Ahora, en los 90's, la web, la birth de E-Business. Nosotros, IBM y todo el industria, nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras de crear una web open. En realidad, E-Business, la conexión de un sistema de transacción con una web browser o un dispositivo de un dispositivo de web, es el principio de la computación de hybrid que sabemos hoy. Hoy, eso es lo que es. Y es todo lo que se fue a través de las tecnologías y las tecnologías y las tecnologías de la tecnología. Lo que es HTML, HTTP, Apache y, mi favorito, Linux. Linux, el engine que fue a través de todo esto. Ahora, vamos a pasar un poco a poco a la que estamos hoy. Cloud, Mobile, Data Analytics, Touching Everything with the Internet of Things y Cognitive. These are the new building blocks, the new shoulders in which amazing technologies will be built on. Well, guess what? Behind each of those, whether it's cloud, mobile, data, analytics, is open source and open standards. And we at IBM and all of our partners are behind it. Let me just give you some examples. Cloud, OpenStack Cloud Foundry. The Open Cloud Platform. We are so proud to be founding members of those communities and driving those forward. All built on containers and microservices. Look at what we're doing around data analytics with Spark and Hadoop. All of these are fundamental technologies, but they're all done in open source. And fueling all of it is Linux. And what we've got going on with Linux One to make it easy for all of us technologists to leverage these skills that we already have. But not worry about the scale and not worry about all of these other things you need to do to bring things into production. That's what I'm real proud of and that's what I'm excited about. Catherine's going to come next and give us the business imperatives that's really driving the evolution of this renaissance. Thanks. Thank you. 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 Si no lo hubieran compartido, no hubieran generado el beneficio que tenemos actualmente. Entonces, el laboratorio, ¿cómo desarrolla proyectos? ¿Cómo lo hace? Número uno, el laboratorio escucha las necesidades que tiene el gobierno del estado, gobiernos municipales y aparte se involucra en proyectos estratégicos, como es el caso de datos abiertos en Zacatecas, que es paralelo a lo que es gobierno abierto del gobierno, pero datos abiertos es una estrategia que estamos impulsando mucho y el laboratorio, el tema de la plataforma tecnológica, el desarrollo de herramientas, es el potencial que están generando. La otra es que las universidades lleguen con sus propuestas de desarrollo. ¿Sabes qué, Manuel? Hay que hacer este proyecto, hay que desarrollar este proyecto y aquí es donde entra una cosa bien importante. El laboratorio colabora con universidades, 19 universidades del estado y 20 universidades de fuera de Zacatecas, de todos los estados, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Jalisco. Entonces, todo eso, Estado de México, eso permite que este modelo llegue a beneficio de esos sectores, de esas regiones específicas. Es imposible que nosotros sepamos cuál es la necesidad, por ejemplo, en Minatilabla Cruz, o en Tapachula, Chiapas, o en Tuxtepec, Oaxaca, en Pinotepa Nacional, o sea, todos los que puedo nombrar que están aliados con el laboratorio, pero ellos ahí localmente lo saben qué hacer. Entonces, eso es importante y el acercamiento con las universidades nos permite conocer las necesidades que hay en esas regiones para poder armar las estrategias para el desarrollo de proyectos. Y luego viene es los aliados que tenemos que también llevan una tendencia tecnológica de desarrollo de proyectos con la misma filosofía de laboratorio. Estos que ven aquí, nacionales e internacionales, desarrollan proyectos abiertos que comparten de la misma manera que nosotros. Así como ustedes pueden decir, necesito este proyecto, tal vez vayan al laboratorio, al catálogo de proyectos, y una gran mayoría de esos proyectos ya están disponibles o muy avanzados, así nosotros tenemos necesidad de algún proyecto, lo primero que hacemos es ir con estos, a ver qué tienen desarrollado y sobre eso empezar a madurar el modelo. Esa es la idea de este modelo de colaboración. Este tema es importante. El laboratorio, a pesar de que no es una empresa, empieza a aliarse con empresas que requieren un desarrollo de proyectos específicos a nivel empresarial. Tienen la ventaja de que el laboratorio no es una empresa y el desarrollo del proyecto es mucho muy benéfico porque es más accesible. No podemos ser competencia de una empresa, pero sí podemos desarrollarle proyectos para ayudarle al sector empresarial. Y por último es el tema de las tendencias tecnológicas, que actualmente el nuevo tema, el nuevo línea de desarrollo, es el tema de Internet de las Cosas, donde cerramos la brecha esa de la innovación. Meternos en proyectos diferentes para trabajar. Nos damos cuenta que no es lo mismo que ya hemos hecho. Lo que ya hemos hecho, ¿qué hay en Internet de las Cosas? Hardware embebido, los chavos lo desarrollan. ¿Qué hay en Internet de las Cosas? Bases de datos, ¿qué hay en Internet de las Cosas? Internet, aplicaciones móviles. Todo eso ya lo han desarrollado. No más que ahora que lo agarraron, como que lo agarraron todo y lo metieron en una cajita que se llama Internet of Things. Y eso es lo que hacemos. Entonces, únicamente es agarrar la línea de las tendencias tecnológicas que existen actualmente para seguir siendo un centro de innovación. Entonces, el laboratorio, el tema de la plática es, ok, ya vimos que los chicos tienen talento, ya vimos que los proyectos se hacen exitosamente y se desarrollan exitosamente. ¿Qué sigue para el laboratorio? El tema de ir a aquel lado de la transferencia tecnológica. Que esos proyectos lleguen a las empresas, que esos proyectos lleguen a los gobiernos, que lleguen a quien los requiere para poder compartirles. Por eso hoy les decimos a los aliados, a las universidades que trabajan con nosotros en todo el país, decirles, todo lo que hacemos hay que abrirlo para que la gente lo aproveche, hay que compartirlo para que la gente los conozca y saquen un beneficio de esto. Yo les aseguro que el beneficio va a ser para los jóvenes que ustedes están formando, porque son los que a nivel de emprendimiento van a ir a la empresa a ayudarles a solucionar su problema. Y cambiar el modelo de venta de productos por un modelo de ofrecer servicios. O sea, yo cobro, yo hago, yo te cobro por la implementación de un sistema de voz sobre IP. No te cobro por montarte, por cobrarte el producto X para voz sobre IP. ¿Qué pasa aquí? Ya el laboratorio como tal genera una cosa que se llama sociedad del conocimiento, porque los chicos lo van consolidando. Por el momento de que logramos que los chicos se beneficien económicamente, ¿qué impulsamos? El tema de la economía del conocimiento. ¿Quién sabe? ¿Quién gana? El que sabe. Y el que saca y aprovecha sus conocimientos. Entonces, el tema es que sigue, es empezar a que los chavos, en base al open source, empiecen a innovar, basados en open innovation, y empiecen a sacar beneficio, tanto profesional como económico. Todos los proyectos se desarrollan en plataformas de colaboración, como GitHub. GitHub, por ejemplo, está el kernel de Linux, por ejemplo. En GitHub está el código, documentación de proyectos muy importantes, así como Linux, hay muchísimos más. GitLab, que es una herramienta similar a GitHub, pero que es para instancias privadas o para el laboratorio, por ejemplo. Internamente vamos a que los chicos emprendan, empiecen a entender o empiecen a conocer la herramienta. Ya cuando ya sepan utilizar GitLab, el brinco al GitHub es muy fácil, porque ya lo conocen. Slack y Basecamp, herramientas de desarrollo Trello, por ahí está otro que se llama Trello, que permite el desarrollo de proyectos colaborativos, y muchas veces en la modalidad remota. Hay que quitarnos de la ideología el tema, de que para trabajar hay que estar sentados ocho horas en una silla, viendo a mi jefe o viendo a mi compañero. Ya actualmente, no que seamos freelancers, pero el modelo nos permite trabajar en un modelo formal de trabajo, pero a distancia, ¿por qué no? De colaboración global. Y estas herramientas nos lo facilitan mucho, demasiado. Este tema es muy bueno, es lo que les digo. ¿Cómo le vamos a hacer para que los proyectos lleguen a las empresas? ¿Cómo les vamos a hacer? Otra vez preguntaba a una persona que andaba aquí del gobierno de Jalisco, ¿cómo nos pueden compartir el proyecto X? Si nos gusta un proyecto laboratorio de gobierno, que está en gobierno, ¿cómo lo implementamos en Jalisco? Pues aquí existe esfuerzos para desarrollar, todos conocemos las licencias GPL, Creative Commons, el MIT, la License, BSD, Apache Software Foundation, y esta es una nueva estrategia, una cosa que están desarrollando en México, que están impulsando, que es GNU-GOV-MX, que se está tratando de decretar, ¿para qué? Para que yo decirle al gobierno de Jalisco, aquí está mi proyecto documentación, bajo la licencia GNU-GOV-MX, que es básicamente que el proyecto conserve su identidad, que el proyecto conserve su apertura, que sea abierto siempre, como lo establece GPL, como lo establecen estos, o sea, la única restricción que hay en este tipo de licencias, es no lo cierres, que el proyecto conserve su apertura, que el proyecto conserve la etiqueta de ser un proyecto abierto, entonces esta es, sin duda es la palanca, más fuerte para el tema de la transferencia tecnológica, ok, lo vamos a compartir, ok, va a ir a las empresas, vamos a compartir a gobiernos, muy bien, ¿en base a qué? En base a unas reglas de juego, ¿cómo vamos a hacerlo para compartir? ¿Sí está claro? ¿Qué va a pasar? Agarramos por ejemplo el CIPLAN de gobierno, que desarrollamos en Zacatecas, que con empresas grandes, de desarrollo de GRPs, costaba millones de pesos, lo desarrollamos en laboratorio con chicos de instituciones de Zacatecas, que costaba millones de pesos, cuesta 300, 400 mil pesos, ok, a otro gobierno le interesa, ¿cómo se lo vamos a compartir? En base a esto, aquí está el proyecto, va a llegar un momento que la implementación, por sencilla que sea, oye Manuel, nos atoramos aquí porque la estructura no la entendemos, ¿quién lo hizo? Estos chicos, oye, mándamelos, ¿y qué beneficio van a sacar ellos? Es que van a ir, pero van a cobrar por el servicio, de la implementación, de la capacitación, y el desarrollo final, del proyecto, ¿cuál es la misión del laboratorio? Si se han dado cuenta, ¿cuál es la misión del laboratorio? En todos los aspectos, los chicos para adelante, jóvenes para adelante, y que ellos vayan aprovechando esta filosofía, aprovechando este espacio, para su desarrollo profesional, y a la vez, desarrollo económico también, también. Zacatecas es el único estado, en el país, que tiene una ley de software libre decretada, ¿sí? Zacatecas, esta ley, permite desarrollar proyectos, y permite, respaldar proyectos, mucha gente piensa, que el desarrollo de proyectos, por ejemplo, o sea, la ley, no es la solución, o es la solución completa, no lo es, pero sí ayuda mucho, porque en Zacatecas, por ejemplo, se puede tener empresas, que desarrollen un proyecto, que hay una licitación de gobierno, de una plataforma, o de un GRP, o lo que sea, y que una empresa, que se trabaje en software libre, presente el proyecto, la ley dice, debes aceptárselo, si técnicamente cumple, se debe aceptar la propuesta, ¿sí está claro? Económicamente, automáticamente, yo les digo, va a pasar, económicamente, es muy fácil que pase, entonces, esta es la idea, bueno, las migraciones, lo hablábamos, la ley se crea con aquella prioridad inicial, de la migración en gobierno, bueno, se ha avanzado, el gobierno, a nivel de plataformas, está muy avanzado ya, cerca del 100%, y en escritorios, sobrepasa la meta, que era el 50%, rozando el 60, 65% de migración de escritorios, y afortunadamente, las dependencias, Manuel, queremos migrar, ¿cómo le hacemos? Un plan bien establecido, diagnóstico que tienes, qué software requieres, cuál es la cultura de tus usuarios, ah, que ahí no saben, los capacitamos, no nos aventamos a que, ok, agarramos nuestros CDs, o nuestros USBs, y nos vamos a instalar, cuando vamos a hacer eso, es porque ya diagnosticamos, qué se va a montar, cuando ya diagnosticamos, qué necesidades tiene, y cuál es la cultura del usuario, para no meternos en camisa de once varas, o sea, que el proyecto llegue a un final, y llegue bien, a trabajar, ¿sí? Aquí abajo, en la, en esta liga, pueden encontrar el documento, de la ley de, de software libre en Zacatecas, ojalá que alguien más en el país, pudiera, este, leerla, revisarla, y se pudiera implementar, para impulsar este tipo de proyectos, que al final de cuentas, hablamos de lo mismo, impulsar a los jóvenes, la otra es esto, empezar a que los gobiernos, y empezar a que las empresas, empiecen a desarrollar, sus soluciones tecnológicas, in house, que los hagan ellos, a mí me pasó, por ejemplo, en el gobierno, en el municipio de Zacatecas, oye Manuel, me acerco con el alcalde, presento el catálogo de proyectos, y ya se lo muestro, oye Manuel, está muy interesante, ¿cuál me compartes? le dije, los 100, ¿cuándo me los traes? cuando me digas, llevo el DVD, con todos los proyectos, código, documentación, y todo, nos sentamos con la gente de informática, nos sentamos con la gente de desarrollo tecnológico, aquí están los proyectos, excelente Manuel, vamos a empezar por este, ok, empiecen a trabajar, a las dos semanas, Manuel, ¿cómo le hacemos? ¿cómo se implementa? ¿cómo se instala el servidor? ¿cómo es la base de datos? estamos acostumbrados, al siguiente, 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 desde un punto ex, acá es implementar el servidor de base de datos, es implementar la plataforma, con la filosofía de, basado en Linux principalmente, me dice Manuel, oye, ¿y qué necesitamos? el día a día, a mí me tocó estar en gobierno, me ha tocado estar en la universidad, en el área de informática, lamentablemente, la mayoría, ojalá que en muchos lados ya no sea así, somos soporteros, somos gente de informática, nos dedicamos a soporte técnico, de las dependencias de las instancias, entonces, me dice el alcalde, ¿qué me sugieres Manuel? yo le recomiendo, que contrate a tres chicos, y desarrolle un equipito, exclusivamente, para desarrollo de proyectos, y que agarre ese banquito, ese DVD que le pasé, y le implemente a los que quiera, contrató a tres personas, llegan al municipio, iban a un proyecto, hacen 16, en seis meses, porque nomás se implementaron, no desarrollaron nada, me dice el alcalde, oye, estos chavos me hicieron 16, esa era la idea, los chavos, ya se consolidaron en ese modelo, pero aquí hay una cosa muy importante, que los gobiernos, están empezando a confiar, en el desarrollo de proyectos de open source, eso es importante, y los chavos son los que nos ayudan, porque llegan, son serios, son profesionales, son formales, y aparte dan resultados importantes, entonces, esta es la parte de la soberanía tecnológica, que los proyectos sean in house, y se independicen, pues, o no estén esclavizados, a la dependencia de una empresa, de un corporativo, bajo su proyecto, les empiece a generar beneficios y resultados, en un corto plazo, sin temas muy complejos, de emprendedurismo, y con emprendimiento, o sea, con lo que sabes hacer, con lo que ya hiciste, la experiencia que acudiste, lo puedas, lo puedas aprovechar, ¿qué sigue para el laboratorio? El laboratorio sigue, fortalecer programas académicos, en open source, afortunadamente, las universidades nos han buscado, Manuel, acompáñanos, queremos reestructurar la especialidad, en TIC, queremos reestructurar la especialidad, en sistemas computacionales, ¿qué hacemos? No es más que integrar, un poquito más, el tema, de plataformas abiertas, o tecnologías abiertas, o sea, empezar a desarrollar, desarrollo web, pero no como los típicos CRM, sino utilizar ya, frameworks, como PHP, con Laravel, con Ruby on Rails, con Python, todas esas cosas, que técnicamente los chavos, afortunadamente, saben más que yo, ¿sí? Pero todo eso, permite a los chicos trabajar, una vez un chavo, le hacemos un proyecto en PHP, me dice, Inge, se lo pasamos completo, lo vamos a empezar a desarrollar, al siguiente día, lo voy a empezar de cero, porque esto no sirve, agarra Laravel, en una semana, termina el proyecto, porque ya tienen la habilidad, la otra es que los chicos, buscan la forma, de buscar las cosas novedosas, y son muy ágiles, en ese tipo de herramientas, ¿no? La otra es, seguir consolidando, la comunidad de colaboración, colaboración en general, que los proyectos, y la información y el conocimiento, se compartan, ampliar la cobertura, al sector industrial, articular planes, bajo un modelo de negocios, y concretar un modelo, de autosuficiencia tecnológica, que el laboratorio, sea autosuficiente, y al mismo gobierno, inicialmente, le brinde, esa autosuficiencia tecnológica, para trabajar, tenemos, ahorita estamos, en un parteaguas, pero tenemos la esperanza, de que este laboratorio, va para más, o sea, se va a fortalecer, lo único que le falta, es el laboratorio, es gente, ¿sí? Teniendo más gente, van a ver, el laboratorio puede hacer muchas cosas, para todos los sectores, pero la idea de esto, es invitarlos al laboratorio, cómo se, cómo desarrolla, cómo trabaja el proyecto, con los muchachos, de manera muy leal, con los jóvenes, con las universidades, y a final de cuentas, para nosotros, lo importante, es que los beneficiados, sean los jóvenes, más allá de cualquier cosa, ¿sí? No sé si, tengan alguna pregunta, por mi parte sería eso, alguna pregunta, que haya, no sé si alguien, tenga una pregunta, joven, preguntas, bueno, yo ya, ya terminé la carrera, ya hace un rato, yo tengo, metido en el software libre, desde 2008, ya es, ya hace un poco de tiempo, me dedico a administrar sistemas, en Flextronics, que es una de las, manufactureras más grandes, de aquí de Guadalajara, creo que la más grande, bueno, el punto es, el año pasado, me tocó platicar, con uno de sus chavos, me capacitó en Odo, todavía no sé Odo, pero ya hace Python, entonces estuvo padre, sí, como yo, que ya no soy estudiante, que ya no, todos necesitamos aprender, pues, pero yo ya no soy un estudiante, yo no necesito, mi titulación, mi carta de pasante, como yo, como profesionista, puedo ayudarlos a ustedes, y a la vez aprender algo nuevo, porque al final, si no tienes un reto, no vas a hacer nada, que es lo que me ha estado pasando a mí, como yo, como profesionista, puedo apoyarlos a ustedes, y a su vez, beneficiarme con el conocimiento, que me pueden compartir, yo soy de aquí, de Guadalajara, como podemos hacer esa sinergia, no nada más para mí, pues, a lo mejor, alguno de los más compañeros, están en la misma situación, ¿cómo es que yo puedo, aprovechar, su conocimiento, y aportar lo que yo puedo, ofrecer también? Está bien fácil, o sea, te encuentras a la plataforma, ver los proyectos que existen, y que esos proyectos, te beneficien a ti, que los puedas aprovechar, el primer paso sería ese, la otra es, que tú veas proyectos, en los cuales los puedes ayudar, a fortalecerlos, a madurarlos un poquito más, y que ese beneficio, sea tanto para ti, como para nosotros, para que el proyecto, sea más maduro, es una colaboración, básicamente es la colaboración, el laboratorio, afortunadamente, el único empleado de gobierno, que tiene, es su servidor, toda la gente, es comunidad académica, son empresarios, entonces, te vas a encontrar, un ecosistema de desarrollo, muy muy productivo, y puedes, es bienvenido, me preguntaban ayer también, oiga, todavía no termino, ni la prepa, estoy en segundo semestre, ¿cómo me involucro? ¿Tienes voluntad, tienes ganas, tienes intención, tienes interés en esto? Bienvenido, no tenemos ninguna regla, para decir, tú puedes, tú no puedes, o sea, ayúdanos a que el modelo se replique, ayúdanos a que el modelo, sea que ya genere un beneficio más, y si te podemos ayudar en algo, adelante, y si lo que nos puedas ayudar a nosotros, bienvenido, ¿sí? Gracias, ¿alguien más? Es muy interesante, la manera, como tienes una estrategia de desarrollo del trabajo, y, ¿ha habido alguna reacción, por parte de compañías privadas, de software, o de, es el sector privado, de software cerrado, en respuesta a estas iniciativas, siente que es, usted es su competencia, tiene peligro, ha tenido alguna, ¿cuál ha sido la reacción en el Estado, y en, y en México? Bueno, en Zacatecas, especialmente, la reacción, no ha sido nada, nada negativa, como viene desde una instancia de gobierno, y como viene con la, una comunidad académica, universidades, estudiantes, maestros, o sea, la reacción, ha sido, pues, ha habido resistencia de algunas empresas, pero más que nada, empresas externas, empresas de fuera de Zacatecas, localmente, no ha habido ninguna resistencia, de hecho, ha habido empresas que se hacen acercado, oye, Manuel, la capacitame a mi personal en Python, oye, Manuel, la capacitame a mi personal en esto, lo comentaba el joven, ¿no? Ayúdanos con el tema de Odo, para montar el RP, saber aprender, perdón, aprender a instalar Odo, para nuestros clientes, ¿no? en pymes, y todo ese tipo de cosas, ha sido una aceptación muy buena, pero es una cosa importante, que el gobierno ha dicho, este proyecto es nuestro, y este proyecto es para impulsar al Estado, eso es importante, cuando llega una empresa, y lo hace así, es muy complicado, porque si el radicalismo es contra la empresa, ¿no? Entonces, afortunadamente, como el respaldo del gobierno viene, con todas las ganas, eso nos ayuda bastante, ¿no? Y aparte, es un desarrollo leal, ¿no? Impulsar a los chavos, los chavos saben qué hacer, y los chavos saben elegir, me voy de empleado, me voy de emprendedor, ¿qué voy a hacer? Entonces, afortunadamente, nomás es ofrecerles a ellos las herramientas, y en Zacatecas, tenemos la fortuna de que eso ha ido bastante, bastante bien, y creo que puede avanzar todavía más, de hecho, el chavo que comentaba él, en el tema de emprendimiento, él ya es emprendedor, es de la parte de esa empresa, ¿cuál es su chamba? Implementación de Odo en Pymes, es lo que hace, ese muchacho, y es parte del modelo, sería eso, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho el tiempo, les comparto mis datos, correo electrónico, la página del laboratorio, mi Twitter, cualquier cosa estoy a la orden, bienvenido, gracias, Gracias.